Música Estamos buscando soluciones que pasan por dobles titulaciones, que pasan por fusiones de titulaciones, que pasan por compartir asignaturas y, por lo tanto, hacer un tronco común. Y, por último, a final de mes tendremos una disposición que determine en qué asignaturas, perdón, en qué asignaturas, no, en qué titulaciones, pues, evidentemente, estamos de acuerdo en el que no las vamos a ofrecer al curso 2013-2014. Eso es lo que falta por definir, porque, digamos que los rectores, de alguna manera, me han hecho las consideraciones oportunas y a mí me ha parecido que este es un tema de máxima prudencia y, por lo tanto, prefiero seguir trabajando, afinando bien las circunstancias características y condiciones que tiene cada titulación antes de llegar a esta solución más definitiva.